As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bendiciones para todos. Eckhart Tolle es una persona que me gusta mucho, no solamente porque él es un escritor brillante, pero es definitivamente alguien que es muy prudente de leer y tomar inspiración de sus palabras. Entonces, él decía, la guerra es una mentalidad y toda acción que surja de esa mentalidad reforzará al enemigo o aquel mal percibido o, si gana la guerra, creará un nuevo enemigo, un nuevo mal, igual y a menudo peor que el que fue derretado. Mira, de una manera, tenemos que entender que aquello que ocurre a nivel global, en términos de conflictos, guerra y todas esas cosas, es, a menos que no sea enfrente de nuestra casa, no son nuestros asuntos. Yo sé que eso suena muy fuerte y muy duro, pero hay que entenderlo de una manera. En nuestra tradición tenemos un dicho que dice que están tus asuntos, los asuntos de los demás y los asuntos de Dios. Y mayoritariamente lo que hacemos es meternos en los asuntos de los demás. Esto significa que vamos y visitamos su reino. Y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada allí, porque no puedes ser el rey en otro reino. Tampoco quieres ser el esclavo del otro. No quieres ser un peón, no quieres ser un vecir, porque tú eres el rey en tu reino. Entonces, ir hacia los asuntos de los otros no puedes nunca tirar ningún tipo de beneficio. Y también están los asuntos de Dios. Y en el reino de Dios, nosotros no tenemos que hacer nada, porque estamos constantemente en su reino. Y somos como pequeños reyes en su reino. Y en su reino, lo único que tenemos que hacer es someternos. La única arma que nos queda o que tenemos son nuestras plegarias y nuestras oraciones, porque no podemos hacer más nada. Si queréis enviar dinero, podéis hacerlo. Siempre y cuando ustedes estén seguros de que esto llegará a su destinatario. Pero, más de ahí, ¿qué quieres hacer? O podemos ver gente que va en la calle a hacer manifestaciones. Bueno, mi maestro siempre decía, no somos gente de manifestación, no hacemos manifestaciones. Pero, ¿qué sale de ahí? ¿Cuántos años aquellos movimientos de paz han hecho manifestaciones? Manifestaciones gigantescas en Alemania, Italia, España, todo el mundo. Y ha hecho esto que cambie algo. No crear más armas o no crear más situaciones de conflictos. Esto ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Porque estas cosas ocurren o no ocurren por manifestaciones. Nada ocurre por las manifestaciones. Y tampoco nada ocurre o pasa a través de discusiones o debates. Esa es otra idea. Que la gente piensa que los políticos pueden impedir de que estas cosas pasen, pero no pueden hacer nada. No hacen nada porque no pueden hacer nada. Solamente hay un hombre en poder que puede actuar. Y esta es la manifestación de esto. Y si el hombre en poder es bueno, digamos, un rey benevolente, un rey con sabiduría, él intentará estar en paz con sus vecinos y que todo esté bien. Si no, entonces es un tirano. Y eso es lo que vemos ahora en todas partes. Y todos aquellos que creen en los valores llamados valores democráticos, evidentemente eso es como de la libertad de expresión y todas esas cosas. Mira, la libertad de expresión está bien cuando es un discurso bueno, pero cuando va en un discurso de odio, la libertad de expresión no es benevolente y debería ser prohibida. Debería estar prohibido de que alguien escriba las peores cosas sobre alguien de manera anónima. Debería estar prohibido, porque de esta manera no podemos tomar responsabilidad de aquello que decimos ni de lo que hacemos. La existencia tiene un modelo y ese modelo es que hay una inteligencia suprema que nos gobierna, que hay leyes, que existen leyes y estas leyes son leyes universales. Y estas leyes no pueden ser transgredidas por nadie. Por lo cual, la idea que tengas sobre tu vida, cuando se sincroniza con estas leyes, y ahora viene otra píldora difícil de tragar, pero es así. Todos los manuales, aquellos que llamamos libros sagrados, desde la Gita, pasando por la Biblia, el sagrado Corán, la Torah, todos esos libros que son libros sagrados, son manuales de contacto, pero no solamente de contacto, pero también son manuales de cómo vivir una vida suprema. La palabra Gita, por ejemplo, significa canción. Es una canción divina. Entonces, en el Corán, dice, recita, recita, ¿no? Porque es una especie de oda que se recita. Y es para nosotros obligatorio escucharlo. Es una obligación, pero si la recitas, es aún mejor. ¿Por qué hacemos esto? Porque son libros que puedes cantar o recitar, pero si escuchas la recitación del Corán, es como una pequeña canción, aunque se dice que no está permitido cantarlo, pero suena como una melodía. Pero es una manera de cantarlo, ¿no? ¿Y qué ese cantar nos hace? Por ejemplo, si tú recitas la Surat Yasin, que es el corazón del Corán, recitar esta Surat, es como un reseteo, reinicia todos nuestros errores que hacemos cada día, todas las energías caóticas que emanamos, los pequeños errores, pero también los errores gordos, y te gira hacia adentro, hacia el corazón. Esto es por la cual la llaman el corazón del Corán. Y el número de esta Surat es el 36. Hay 9, porque todo en la creación está gobernado por el número 9. El 9 es el que manda todos los números. Nuestra posición hacia el 9, una posición sana, es convertirte en un 9, entonces eres un 99. O sea, estás en la capacidad de tu infinidad de tu ser, porque eres el Halifatullah. Te conviertes un 9 en ti mismo, significa que contienes todos los aspectos de la divinidad, de los nombres divinos dentro de ti. Y eso es lo que la divinidad quiere darnos, nos quiere ofrecer exactamente eso. Está permanentemente ofreciéndonoslo, y nos da todas las instrucciones para ello. Y nos dice, sigue las leyes, sigue las leyes, no te van a gustar, pero si las sigues, vas a ir por un camino seguro. Y eso es por la cual llaman en árabe la Sharia, que es una calle, una ruta. Y si caminas el camino correcto, llegarás a tu destino a salvo, y no solamente tú. Los otros estarán a salvo de ti también. Y puede ser que esto sea hasta lo más importante de todo esto. En cada tradición, en cada tradición sagrada, está prohibido atacar. No comienzas una pelea. Zaidina Ali solía decir, no soy aquel que comenzará un conflicto, pero no soy aquel que lo evitará. Si alguien me ataca, yo estoy aquí. Y esa es una posición sana, la posición del león. Y esa es una posición de un hombre sano. Está ahí porque sabe que es capaz de proteger a su familia, proteger su tierra, pero no ataca. Y somos esta especie y tenemos estas energías dentro de nosotros, energía de guerra. Cada uno de nosotros la lleva dentro y aparecen en nuestras relaciones. Y si estas energías no tienen un lugar, una posición correcta dentro de nosotros, vas a comenzar una guerra con cada cosa que te encuentres en tu vida. Serás constantemente en guerra y tendrás la sensación de que la vida es una guerra para ti. Si puedes traer estas energías a la posición correcta, entonces estas energías te van a beneficiar. Y serás una persona con poder de voluntad, una persona que puede alcanzar logros, una persona que puede esforzarse por lo bueno. Y a partir de ese momento, ese poder se convierte en algo a servicio de lo bueno. Entonces, estamos ahora en estos tiempos donde todas estas cosas aparecen, llegan a la superficie, todos estos comportamientos locos que tenemos y que si continuamos, van a llegar a una cumbre, a un límite que nos llevarán a unas situaciones muy aplastantes. ¡Squeezing situación!